¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo que rogarte para que me quieras Tengo que extrañarte Tengo que rogarte para que me quieras Tengo que extrañarte para que me entiendas Y darte cuenta el tiempo que vivimos Que inventamos Que no lo vivimos porque quisimos vivirlo Es porque se sienten Tantas cosas bellas Tantas cosas lindas Y darte cuenta el tiempo que vivimos Que inventamos Que no lo vivimos porque quisimos vivirlo Es porque se sienten Tantas cosas bellas Tantas cosas lindas Y ya olvidé aquella pelea que tuvimos Que nos dijimos Tantas cosas que hoy me duelen Y darte cuenta el tiempo que vivimos Que inventamos Que no lo vivimos porque quisimos vivirlo Es porque se sienten Tantas cosas bellas Tantas cosas lindas Osmerida Tiene Y Rafael Sá Hermanitos que se quieren Poncho Morales Y Ambrocles Tú sabes que te quiero Yo he hecho todo por tus besos, por tu amor, por tu sonrisa Para mí eres lo mejor Pero no me gusta que me ignores, que te enfades Hoy he decidido, no buscarte más aunque no aguante el sufrimiento Yo no volveré a robarte más en esta vida Y yo no volveré a buscarte más aunque tú quieras Porque si te busco siempre será igual No hay otro camino, ¿cuál es mi destino? Tú serás lo mismo, no hay otro camino ¿Cuál es mi destino? Tú serás lo mismo, ¿qué quieres conmigo? Y darte cuenta el tiempo que vivimos Lo inventamos que no lo vivimos Porque quisimos vivirlo Es porque se siente Tantas cosas bellas, tantas cosas lindas Y ya olvidé aquella pelea que tuvimos Que nos dijimos tantas cosas que hoy me duelen Y darte cuenta el tiempo que vivimos Lo inventamos que no lo vivimos Porque quisimos vivirlo Es porque se siente Tantas cosas bellas, tantas cosas lindas Son frื rebos, tantas cosas lindas Así que para ti,dt del tiempo Tantas cosas, tantas cosas lindas Gracias por ver el vídeo En mí me ha encantado